¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Todo otra vez, todo otra vez, tío Vale, veamos esto, es el majestuoso Valle Troll Un lugar feliz con muchos wigglers Más wigglers que checkpoints, uno coma algo, ¿no? Uno coma cinco, y es del New Creo que el otro día me preguntasteis ¿Nunca juegas niveles Trolls del New? Es que nunca suelen hacer, pero este es del New Super Mario, está muy guay Estaba a esto de decir Llevamos vivos cinco segundos, eso es buena señal Vale Me da que es por aquí ¿Se pueden esconder cosas detrás de esto? Lo sabía, lo sabía Lo sabía, soy buenísimo Vale, eso lo hemos hecho bien Superamos un trolleo Eso es maravilloso ¿Y qué es? ¿Cómo? ¿Cómo está eso ahí? ¿Cómo está eso clipeado ahí? ¿Eso es ilegal? Contra Oh, oh, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Vale, me gusta esto porque Los niveles Trolls con bugs Suelen tener una magia especial ¿Sabéis? Un sinsentido total Un sinsentido total ¿Lo podía haber cogido ahí? No me hacía falta esto, ¿verdad? Esto ha sido un error Eh, me he desviado Un momento Y veinte cosas pasaron Cosas malas Cosas malas Tiene mecanismos muy raros Este nivel Los munches son el elemento Más útil de todo el Mario Maker Sí La verdad No, no No, no No tenía que coger eso No me hacía falta el gorro cóptero Mira lo que está diciendo aquí No necesito el gorro cóptero, tío Sabía yo que era malo Que me diera un power up Así por la cara Era sospechoso Cuanto menos Vale, vale, vale ¿Para qué está este gancho? Oh No Hace falta que me agache No No hace falta que me agache Que cabrón Y yo agachado, tío Esperando a que pase lo otro Vale, ese me ha gustado bastante Venimos aquí Venimos acá Venimos acá Pista Pista ¿Cómo? ¿Cómo? No ¿Tengo que ir con el casco? Me duele la cabeza, chat Pista Para eso es la pinza Para eso es la pinza Oh, Dios Qué bueno Me mintieron en verdad No, porque esa parte hay que pasarla sin Sin gorro cóptero Pero justo después sí lo necesitas Es buenísima la pista Lo han hecho súper bien Oh, 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 oh Vaya un genio Vale, a ver Claro, va Y yo pensando ¿Para qué es la pinza esta? Y por eso tengo que agacharme aquí Oh, Dios Es como si no me hubiese mentido Ni una sola vez Vaya genio Así no funcionan los Yoshis Ah, porque ya había dos Yoshis en pantalla Y ahora al matar uno Habría aparecido un Yoshis Maldita sea Está jugando con el límite de elementos, tío Oh, qué bestia Claro, ahora yo mato esto Entonces ahora sí que sale un Yoshis de aquí ¿Cómo? Tío, esa nube Tenía que haber cogido la moneda 30 para ver por lo menos que había ahí La moneda seguro saca algo de la tubería Pero algo malo porque me han dicho que está Ya entiendo Creo que lo he entendido Creo que lo he entendido Ahora veréis, ahora veréis, ahora veréis Ahora veréis Creo que ya lo he pillado todo Bueno, todo no, ¿no? Esta parte Claro, claro, claro Si tiro fuego Si tiro fuego Esa moneda Me la cargo, pero ¿Puedo agacharme y tirar fuego? No puedo, tío Igual ahora se hace sólida con un Pisix No ¿Cómo demonios tiro fuego ahí Sin romper esa moneda? No entiendo Salta y tira fuego ¿Crees que así no le daré? ¿Crees que así no le daré? Ah, pero si me lo está marcando aquí Que dispare desde aquí Me lo está marcando Me lo está marcando, tío No tenía que pensar ¡Qué susto! Ok ¡Checkpoint! Oh, let's go Oh, pobre, pobre Yoshi murió, tío Qué bonito Vale, 900 de IQ 900 de IQ Va a ser para el mismo lado ¿O qué? Puede ser para acá No, no lo es No lo es No lo es Pero algo pasó Distinto Eso lo predije Hoy quiero cogerlo Y volver muy rápido No, no No daría tiempo No da tiempo No da tiempo, tío Ey, ¿de dónde salió esa? ¿Cómo? Ah, amigo Ok, ok Ok, ok Vale Vale, porque iba a querer que yo ir ahí abajo Nada Z No Yo pensando Lo esquive, lo esquive No he subido No he subido Toma Por la cara Sí, bueno Vale Vale, entonces Es esto Bien Y es ir por aquí ¡Vamos! Vamos Lo pillé Lo pillé Lo pillé Lo pillé Lo pillé Iba a saltar Pero cuando he visto estos bloques Me imagino que algo raro pasaría Me quedé atascado No podía salir Estaba pulsando todo el rato Tío Ostras, vaya forma de matarme Me quedo aquí quieto Me quedo aquí quieto ¡No! Ok, gracias amigo Por volver a tirarme en la caja ¿Sabes? No puede ser Estúpido Oh shit Está claro que no podríamos caer jamás de nuevo en la caja Ah no 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 puede morir de otra forma No 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 Está claro que no podríamos caer jamás de nuevo en la caja Oh, estúpida caja No La estoy odiando muy fuerte Cuando empiezo a caer en troleos que ya habíamos esquivado Sabes que algo va muy mal ¿Qué hago yo entonces? ¿Tío? ¿Así? Vale Es quedarme ahí Pero pulsando el botón de coger No Bueno, no me he quedado dentro Está bien Esto es tan fácil como No ser troleado, tío ¿No te gusta ser troleado? Mierda Mierda Es fácil, no seas troleado y ya está ¿Ves? Está bien no he muerto por ser troleado He muerto por man Son cosas distintas, ¿vale? Una cosa es morir por... Porque me trolea el nivel Y otra cosa es morir por manquedad Habíamos muerto por manquedad No pasa nada No, 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 no No, no me lo creo Esa ha sido muy buena Porque yo sabía que había un Yoshi Pero no sabía que salía del huevo Entonces no salte antes Tenemos esto Y aquí saltamos Vale, vale, vale Y aquí adiós Yoshi No, de nuevo Let's go Let's go Vale, hay que ir con esto Como sea hay que ir con esto ¿Por qué eso me huele tan feo? Por eso me olía feo Tenía que haberme pegado a la pared, ¿no? Ir aquí pegado Y saltar ahí Oh, Dios Ok, ok Muy en mi interior El bueno de mí pensó Igual me ha puesto el checkpoint de sorpresa Porque es buena onda Cogemos esto Let's go Y entonces hemos dicho que esto es Oh, Dios mío ¿Por qué se ha pegado en la pared? Oh Ni siquiera lo llegó a coger Creo que va a hacer falta ahora Me la juego Me la juego Me la juego Hace falta ahora Let's go Let's go Lo adivinamos Lo adivinamos Let's fucking go No Ok Ok Que gracia No 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 ¿Cómo y cuál era la solución? Caer mucho Caer a tope, tío Era caer a tope Yo pensando Si intento caer a tope Será cuando me trolee Y es El trolee era que yo pensase eso Y aquí hasta el fondo Simplemente Let's go Vale, nos quitamos otro golpe Happy Happy Es feliz Vi algo así Pero no exactamente Como yo lo pretendía Vale Va a pasar al contrario ahora Porque sí Porque sí No No busquéis explicación Va a pasar al contrario Por Magia Troll Magia Troll Yes Yes Lo adiviné Vámonos Yo si vienes conmigo Let's go Toma ¿Esta era la solución? Ah Es que Veréis ¿Veis esta caja? O sea Nadie en su sano juicio Querría caer en esta caja Entonces la cuestión es ¿Cómo va a hacer El creador Que yo caiga en esta caja? ¿Cómo? 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 No lo ha hecho por ahora Tío 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 Ok ¿Qué suena, tío? ¿Qué cerca ha estado eso? Vale Tiene que ser por aquí entonces No La estrella me hace falta Porque ahora no puedo pasar Oh shit Oh shit Ok Creía que había esquivado el troleo Creía que la estrella el troleo Pero no Basic troll Solo para novatos ¿Cómo? ¿Cómo? No, no creo que sea un basic troll Creo que es un big brain No así Os voy a explicar Como creo que vamos a acabar Con O sea ¿Para qué va a funcionar eso? Yo creo que esto es así Mira Tú vienes aquí Y ahora estás jodido Para eso es Tú ahora no puedes pasar Está buggeadísimo este Y ahora cuando te pega No puedes recuperarlo Creo que ese es el troleo Creo Bueno Sí Casi seguro Que ese es el troleo Claro Es un Para asegurarte De que llegas con Yoshi Vale Vamos a ver No, no, no Oh shit Vale Ahora sí Adiós amigo Vale No estrella Bueno ¿Qué más da? Puedo hacer wild jumps ¿Te olvidaba eso amigo? Era por allí ¿Verdad? No Just kidding Sí que es con la estrella No Que cerdo Que cerdo Que cerdo Yo pensando Hombre amigo ¿Se te ha olvidado Que esto es el new? Trae a game ¿Cómo trae a game? Es la misma ¿Es el mismo sitio? No Esta vez va a ser al contrario No, no, no Ok Igual no era al contrario Vale, vale Oh shit Oh shit Oh shit Vale, vale Vamos a probar Se han clicado muchos interruptores Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What? No Era el otro Este es imposible de coger What the fuck ¿Qué demonios es ese bug? Es con la estrella hemos dicho Vale Vale No Era por el otro lado ¿Verdad? Era por el otro lado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto ha cambiado Just kidding Por dos Trae a game ¿Otra vez? CP1 No Por favor No Por favor No Tío Era por el otro lado De verdad ¿Esto era el CP1 De verdad? No No Me ha hecho CP1 De verdad El desgraciado Lo hice bien a la primera Tío No me lo creo No me lo creo Todo otra vez Todo otra vez Tío Holy shit Ha sido ahí Sin anestesia CP1 Mala suerte amigo A volver a hacerlo todo Tío ¿Será desgraciado? Vale Lo hicimos a la primera ¿Podremos continuar a la primera? Aquí sabíamos que ahora Era para el otro lado La primera vez que llegas No, no, no O sea que la primera vez Tenía doble troleo Para no coger la seta Holy shit Holy shit O sea que repitiendo Todo Aún nos hemos encontrado Nuestro Me imagino Oh tío Que imbécil estoy Yo me imagino Que si cogiera la seta De la otra forma Si que podría pasar Vale Ese bug Le encanta al creador Ese bug Le encanta al creador Del nivel Tío No Se me olvidó Se me olvidan las cosas Caer Sin la estrella Y volver Que cabrón Que bueno ha sido esto Oh me va a hacer esperar Cada vez Que bueno Vale Y ahora si que está esto Eso no lo podemos hacer mal Ninguna vez Porque Vale Ahora que Perdón La otra vez Funcionó distinto Es que no hay forma La otra vez Funcionó distinto No lo entiendo Let's go Oh shit Era el final Dios Tío Que bueno Madre de Dios Estábamos en el final Hace cuánto Diez minutos Por lo menos Testo Brutal De De desesperación Holy shit Muy bueno Muy bueno amigo De desesperación 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 De desesperación